Los empresarios serán los artífices de la recuperación económica. Sin ellos, sin su espíritu de superación, no podremos salir de esta crisis. A los responsables políticos nos toca replantearnos cada día cuál debe ser nuestro papel en estos momentos. Y yo, la verdad es que no tengo ninguna duda de cuál es el papel de las administraciones públicas. Tiene que ser el de crear un marco de libertad que favorezca la actividad empresarial. Y este es un ejemplo de nuestra voluntad de crear ese marco de libertad. Es la ley que entra en vigor el próximo lunes, el domingo 15, o sea, el lunes 16, que hemos llamado de dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid, pero que se extiende también a las oficinas, que tiene dos objetivos. El primero, que sean los empresarios los que decidan cuándo y cómo quieren abrir sus comercios. Y por otra, suprimir las licencias de apertura y de actividad. Sustituirlas por el cumplimiento de tres sencillos requisitos. Una declaración responsable, un informe técnico que avale el proyecto de obra, si es que hay que hacerlo, y la autoliquidación de las tasas municipales. Quisiera resaltar también que hoy Madrid tiene una presión fiscal más baja que en el conjunto de España. Y como ejemplo, les diré que sucesiones y donaciones está modificado al 99%, patrimonio al 100%, el IRPF en el tránsito de las comunidades autónomas, y hemos eliminado totalmente el impuesto de actividades económicas. Y queda clausurada esta Asamblea.